Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y con muchas ganas de trabajar. Hoy es viernes 22 de enero del 2021, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con muchas ganas, vamos a cantarla al sol porque tenemos muchas ganas de trabajar. ¿Estamos listos? Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres, sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, ¿ok? Vamos a repetir los días de la semana. Recuerden que los tienen que ir repitiendo conmigo. Bueno, empezamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es viernes, eso quiere decir que ayer fue jueves, hoy es viernes y mañana será sábado. Hoy es viernes, es el último día de la semana que trabajamos para descansar sábado y domingo y viernes y lunes con muchas ganas. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a empezar, ¿ok? El día de hoy solo vamos a hacer dos actividades súper fáciles, ¿ok? Ustedes tienen un frasco, como así, con muchas pelotitas adentro. Ustedes van a tomar un color, el que ustedes elijan, y van a colorear únicamente 10 pelotitas. Hay muchas, pero solamente ustedes van a colorear 10 pelotitas. Una vez que terminen de colorear las pelotitas, súper hermoso, como ustedes saben, le escriben su nombre y esta actividad estaría terminada, ¿ok? Vamos a empezar el día de hoy a ver una letra nueva, ¿ok? Que es la letra M de mono o de mamá. Si la vemos así, esta es la M mayúscula y esta es la M minúscula. M mayúscula, M minúsculas. Estas letras M que yo les mandé adentro tienen unos circulitos, entonces ustedes van a ocupar pintura, ¿ok? Vamos a tomar pintura con nuestro dedo y una vez que tomemos pintura con nuestro dedito, así, ¿ya vieron cómo? Ok, vamos a pintar la letra M, ¿estamos de acuerdo? En cada circulito nosotros vamos a ir pintando así, ¿ya vieron cómo? Así todo, 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 hasta terminar nuestra letra M mayúscula y nuestra letra M minúscula, ¿ok? Una vez que terminemos todo eso, colorean el mono que viene ahí, le escriben su nombre y con esto esta actividad estaría terminada. Recuerden que esta es la letra M, M mayúscula y M minúscula, ¿ok? Muy bien chicos, disfruten su fin de semana, nos vemos el lunes con más cosas por aprender. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. Bye chicos, que estén muy bien.